Tenemos un plan de recuperación para el sector agropecuario, fue anunciado por el Gabinete Económico, un total de 26 millones 925 mil dólares van a ser destinados para reponer los daños que ocurrieron por la tormenta, bajo dos componentes. El primero tiene que ver con proteger producción que puede estar en riesgo ante las acumulaciones de humedades en los terrenos que son propicias para que puedan surgir hongos, enfermedades y plagas que puedan dañar la producción, tanto agrícola como ganadera. En el caso del ganado pueden surgir enfermedades o incluso problemas alimenticios que puedan dañar aún más la producción y hay que protegerla. Entonces vamos, como decía, a proteger producción en primer lugar, pero también a la producción que se perdió en su totalidad la vamos a reponer, vamos a incentivar para que se vuelva a cultivar el área que se ha perdido y con eso mantener las proyecciones de producción que garanticen la seguridad alimentaria del pueblo vía producción local. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, en Zapotitán vamos a reponer área que se perdió de arroz, vamos a mejorar el acceso a las calles junto al Ministerio de Obras Públicas, vamos a mejorar la infraestructura de riego que se pudo haber dañado. Estamos ayudando a aplicar fungicida en las áreas de producción de frijol con tecnología, con agrodrones que permiten hacer esos procesos de una forma más eficiente y más rápida. Hola, ¿díaz? Ministro, buenos días. Tal vez si no se podría detallar en qué otras zonas del país se está brindando esta asistencia a los agricultores. Sabemos que al menos en Oriente se registraron la mayor parte de las afectaciones y cuántas son las afectaciones de manzanas en total. Y otra consulta está relacionada con cuáles son las proyecciones de cosechas para finalizar el año. Ok, en cuanto a las pérdidas, voy a detallar rubro por rubro. En el caso de la ganadería tenemos un registro de 500 cabezas de ganado que fueron ahogadas o arrastradas por corrientes de río y ya esas cabezas están totalmente perdidas. En el caso de las frutas hay una área afectada de 384 manzanas, en el caso de frutas y hortalizas, perdón, y la mayor parte de ellas se encuentra ubicadas en la zona alta de Chalatenango, donde se concentra en la mayor producción. También tenemos un registro de 100 infraestructuras de invernaderos que sufrieron daños debido a los fuertes vientos que se ocasionaron en esa época. En el caso de frijol, tenemos un área afectada, dañada de 31,250 manzanas, 21,739 para el caso del maíz y 909 para el caso de arroz. Estas son cifras oficiales verificadas por nuestros técnicos que han ido a todo el país, han recorrido el país de forma coordinada con los productores que nos han indicado los lugares donde han habido pérdidas. En el caso del café, tenemos un área de 60,000 manzanas que se encuentra en riesgo porque puede haber una proliferación del hongo de la roya que pueda dañar la producción, pero ya estamos atendiendo. ¿La asistencia en este caso ya ha iniciado? Ya estamos dándoles asistencia técnica especializada a los productores de café. Un total de 100 técnicos están trabajando con la asociación cafetalera para llevarles tecnología a nuestros productores y ayudarles a utilizar de forma adecuada los insumos que estamos entregando. En café estamos entregando fungicida para el combate de roya, estamos entregando foliares para fortalecer las plantas y adherentes para que podamos hacer un buen uso de los insumos que se les entregan. Las proyecciones, debido al objeto del plan, es que mantenemos nuestras proyecciones iniciales que teníamos antes de que ocurriera las tormentas de julia y con eso mantenemos las mismas proyecciones. Vamos a tener una cosecha histórica de maíz y de frijol que va a alcanzar para el consumo nacional de estos granos por la vía de producción local. ¿Pedal Benquín, ministro? Ayer finalizó la vía de trámaros malignos. ¿Qué resultados esperan? Estuve la semana pasada en la herradura con los pescadores. Me mencionaron estar positivo, satisfecho por la medida. Están conscientes de que estas medidas garantizan la sostenibilidad de la pesca marina en nuestro país y en concreto del camarón no hemos tenido registro de algún pescador que haya incumplido con la medida y con eso haber tenido que actuar legalmente. Eso nos llena de alegría porque significa que tenemos una participación activa de parte de nuestros pescadores que están trabajando junto al gobierno, conscientes de que las medidas que se toman son necesarias para nuestro país.